El avance que está teniendo Famayá de la mano del señor Intendente, el doctor José Orellana. Veíamos recién todo el acceso, una caminería nueva, un paseo que va a ser realmente fantástico. Y bueno, y todo este canal de desagüe que obviamente le va a cambiar la vida y le va a cambiar la vista a todo Famayá. En la medida que la situación sanitaria nos va permitiendo en la provincia de Tucumán, el gobernador ha ido decidiendo flexibilizar todo lo que tiene que ver la obra pública, la obra privada. Y reactivar la obra pública significa dinamizar la economía de cada ciudad, generar puestos de trabajo, poner los municipios en marcha. Hoy tenemos un paseo, un boulevard con iluminación, parquización, palmera, con juegos infantiles y fundamentalmente para que la gente pueda hacer sus gimnasias, sus cuestiones físicas, cuando nos autoricen que lo podamos habilitar. Pero fundamentalmente este es un desagüe donde va a ser un paseo también, donde vamos a instalar un patio de artesanía, donde van a venir todo nuestro artista, toda la gente que quiera trabajar, a exponer y a vender su producto. El tema de seguridad para nosotros es prioridad y hoy ustedes van a poder llevar lo que estamos haciendo, tanto como en las cámaras, como en el centro de monitoreo, que en poco tiempo más, junto a nuestras autoridades superiores, la vamos a estar inaugurando. Empezamos con 25 cámaras, pero confiamos de que de a poco vamos a ir ampliando y que Famayá va a tener la ciudad segura que todos queremos. Sentimos el apoyo, el acompañamiento del gobernador Juan Manzur, de nuestro vicegobernador Osvaldo Jaldo. Muy contento de ver todo lo que se va avanzando en materia de obras públicas, en materia de seguridad y esto es lo que tiene que ver con la calidad de vida y mejorar las condiciones de vida de nuestra gente.